...entregándole su título de propiedad, ...estregándole su derecho, ...de tantos años que te has esperado este título ...y que se lo venimos a entregar personalmente. Gracias. Seguridad jurídica y estabilidad emocional son parte de los beneficios que tienen las familias al contar con su título de propiedad. Estos les fueron entregados casa a casa a 65 protagonistas de manos de jóvenes de Juventud Sandinista y la Procuraduría General de la República. Estuve esperando y para mí hoy fue una sorpresa porque no hace mucho vino el muchacho y fue posible, ¿verdad?, gracias a nuestro gobierno. Me siento alegre por este título. ¿Qué les permite a ustedes tenerlo? Seguridad, porque así con este título nadie me lo puede quitar. Estoy más seguro y alegre. Más seguridad de la propiedad, ¿verdad? Ahora con este título, obviamente que va a quedar inscrito en derechos reales, ¿verdad?, que es una seguridad más de nuestras propiedades. ¿Todo esto totalmente gratis? Así es. Bueno, agradeciendo mucho, ¿verdad?, porque para ir a inscribir nuestras escrituras que están en derechos de personas se gasta bastante dinero y ya con este título ya no vamos a gastar más que nuestros pasos a ir a inscribir, ¿verdad?, al registro de la propiedad. Un gran logro en toda mi vida que he tenido tener este título para que mi pedacito donde vivo esté pues ya con todos sus derechos donde vivir sin miedo pues que me vayan a echar al camino y dándole las gracias primero a Dios, después al comandante y a su, a la vicepresidente también. Más que restitución de derechos es amor, compromiso y brindar estabilidad a las familias. Estamos entregando los títulos aquí en lo que es el departamento de Estelí, andamos también en las comunidades y en lo que es el casco urbano de aquí a Estelí, 65 títulos de propiedad. ¿Qué mensaje le están indicando a las familias y la ventaja de que ellos los tengan? Bueno, ahora es de que ya se les llegó su título, como han dicho muchas personas, se les asegura ya lo que es la seguridad, muchos los han procesado y hasta ahorita están viniendo los que ya los tienen. He visto a las personas que están alegres. Restituyendo el derecho a las familias, a las familias de bajos recursos, una orientación pues de parte del comandante Daniel y la compañera Rosario pues andamos haciendo entrega en las comunidades y barrios de nuestro Estelí. Cada uno de ellos agradecen al presidente de Nicaragua por hacer su sueño realidad. Muy bien para la gente que son de caso discurso. ¿Después de cuánto tiempo tiene el título? Este título, como de tres años. ¿Y esperaba que el día de hoy se lo trajera? Sí, esperaba, lo esperaba mucho. Bueno, yo la valoro de muy bueno, positivo, porque muchas personas, además de no contar con una escritura o un título, están inseguros en sus propiedades, pero con esta buena estrategia que está utilizando el gobierno, se valora de positivo, ¿verdad? Es una buena estrategia que viene a favorecer a muchas personas. Mientras uno no tiene nada en las manos, no es como que no fuera dueño. Entonces ya con este título yo sé que ya soy dueña. Habitamos nueve personas. Muy contentas, gracias a ustedes que han hecho el esfuerzo de ayudarme a ver cómo resolví este problema. Es importante mencionar que estas entregas se hacen cada mes. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.